El día sábado, en horas de la madrugada, personal policial se tiene que constituir a calle San Martín, al 399, donde solicitan la presencia a la empresa Coispu debido a que había asaltado el sistema de alarma en el lugar. Constituido el móvil policial, contacta una ventana lateral dañada, obviamente con ánimos de acceder al interior del lugar. Se espera la llegada del propietario del lugar, el cual al apersonarse ingresa acompañado de los efectivos policiales, se hace un relevamiento interno del lugar, no contatando ningún tipo de anomalía en el interior, pudiendo decir que el sistema de alarma al accionarse hizo desistir al autor del hecho del ingreso al lugar. Ya en el día sábado, en horas de la noche, personal policial se tiene que constituir en intersección de calles Uruguay y Saavedra, donde vecinos del lugar anotician a los efectivos policiales de que se encontraba una persona de sexo masculino en el patio de una vivienda que se encuentra en el lugar. Llegado el móvil policial, observan a este sujeto, el cual al ver la presencia policial intenta darse la fuga, siendo aprehendido a pocos metros del lugar. Y al trasladarse al lugar donde se encontraba esta persona, los efectivos policiales contatan la presencia de una serie de elementos, los cuales notoriamente tienen procedencia dudosa, como si hubieran sido sustraídos de algún lugar. Por tal motivo se trasladó a esta persona de 33 años de edad hacia la dependencia y junto con todos los efectos secuestrados. A posterior se contató de que los efectos habían sido sustraídos de otro lugar en las cercanías. El día domingo, en horas de la mañana, primeras horas de la mañana, una mujer de 31 años se constituye en la unidad judicial de acá de Marcos Juárez, donde formula una denuncia contra su expareja, dado que esta mujer, mientras se encontraba circulando por la vía pública, es interceptada por este sujeto que se conducía en un motovehículo. Este sujeto comienza a agredirla verbalmente, por lo que esta mujer puede evadir dicha agresión y le da lugar a venir a la unidad judicial a redactar la denuncia correspondiente, la cual en horas de la tarde se desglosa en un procedimiento impartido por la justicia, donde los efectivos policiales se constituyen a un domicilio de la ciudad, realizan un allanamiento y proceden a la detención de este sujeto, conjuntamente al secuestro de la motovehículo en el cual se circulaba. ¿Había alguna medida restrictiva para con la mujer o no? No. Había denuncias anteriores, no estoy en condiciones de afirmar de que de las denuncias anteriores haya alguna medida vigente. Bien. Y bueno, y a posterior, también en horas de la tarde, personal policial del puesto caminero de la ciudad de Roca, proceden a la detención de un vehículo que circulaba por la autopista, donde circulaban dos sujetos de 27 y 28 años de edad, respectivamente. Estos sujetos, ante la serie de preguntas de los efectivos policiales, comienzan a ponerse nerviosos y hacen entrega en forma espontánea de una serie de estupefacientes que llevaban en el interior del vehículo. Estas personas son oriundas de la provincia de Buenos Aires. Por tal motivo se les dio participación a la FPA, la cual se constituyó en el lugar, realizó las actuaciones correspondientes y se remitieron a la unidad judicial de acá de Marco Juárez, donde estas personas permanecieron aprehendidas por una serie de horas hasta que fueron imputadas del delito de tenencia estupefaciente y a posterior recuperaron la libertad. ¿Se sabe qué drogas llevaban de principal? Llevaban cogollo de marihuana, alguna serie de pastillas alucinógenas, entre otras. ¡Gracias!